Hoy quiero que te alejes de mí, yo no te creo nada, tus palabras son falsas Que yo sin ti, sé que soy muy feliz Me traicionaste y me hiciste sufrir, ahora yo con todo eso aprendí A no creer en tus palabras y en ti Porque ya me cansé de sufrir, de llorar y creer en tus palabras No me pidas perdón, pídeselo a Dios y yo ya no te amo Hoy quiero que te alejes de mí, yo no te creo nada, tus palabras son falsas Hoy quiero que te alejes de mí, yo no te creo nada, tus palabras son falsas Yo lucharé por mi felicidad Y encontraré a un hombre que me ame de verdad Llorarás y por mí sufrirás Y a mi vida no vuelves jamás Hoy quiero que te alejes de mí, yo no te creo nada, tus palabras son falsas Hoy quiero que te alejes de mí, yo no te creo nada, tus palabras son falsas Música 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 Música